Cada noche, luces como esta apagan la vida de miles de tortugas. El mar es su hogar toda la vida, pero encontrarlo al nacer se ha vuelto un reto. Bueno, por miles de años las tortugas se guiaban por las luces de las estrellas y de la luna en la superficie del mar. Ahora las luces de postes, carteles y edificios confunden a los recién nacidos, que mueren deshidratados al no llegar al océano. Y los colores rojas, amber o anaranjados, son los que no les molesta. Los blancos, azules y verdes les llaman mucho la atención. Leyes del Estado exigen que el alumbrado se instale lo más lejos posible del mar, mirando hacia abajo y a poca altura para que la luz no llegue donde desoban las tortugas. Me exigieron cambiar no solamente el letrero de afuera, las luces, el color, sino también interiormente para que no afecte a las tortugas. Aquí anidan las tortugas laud, las verdes y las caguamas, todas bajo amenaza de extinción. El año pasado, en hecho, rescatamos más de 20.000 tortuguitas que se desorientaban y se iban hacia la calle. Y sin nosotros se hubieran muertos. Una de cada tres tortugas recién nacidas se pierde antes de alcanzar la orilla del mar. Por cada mil que llega al agua, solo una sobrevive para reproducirse. Apagando una luz, iluminaremos sus vidas y el futuro de nuestro hábitat. Hasta la próxima. Gracias.